A ver, mirá, entro y me dice selecciona el reino. ¿En cuál entro? En Frostbolt. Ok. En Frostbolt. Bienvenidos a un nuevo video de Hairplay89. Y bienvenidos a esta vez a World of Warcraft. Voy a jugar por primera vez y estoy con Leo. Leo es de Buenos Aires y me va a enseñar un poco. Hola Leo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Decime, contame un poco. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a ir leveleando un poco. A disfrutar de la aventura. Perfecto. ¿De qué se trata más o menos este juego? Como para que la gente sepa un poco, ¿no? De qué va. Y este juego tiene varios aspectos. Tiene rol, tenés mucho PvP, mucho PvE, matar jefes, historia, misiones, lores. Hay un poco de todo. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá ya estamos en la parte de crear un personaje. Tenemos la parte de alianza y la parte de la horda. ¿Vos te vas a crear uno también? Así me vas a ir ayudando, digamos. Claro, sí. La alianza. Bien, arrancamos con la alianza. Tenemos humana, enana, elfa de la noche. Ah, para, voy a poner masculino. Ahí está. Tenemos humano, enano, elfo de la noche, un gnomo o un... ¿Cómo se pronuncia? Drainay. 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 ¿Qué me recomendás? Y para PvP, humanos. No, no hay alternativa. Pero también se puede usar todas las otras. Cada raza tiene su propio beneficio. El humano tiene un racial que... Que hace que dejes de perder tu pérdida de control de personaje. Por ejemplo. Ok. Bueno. Los Drainay tienen su propia cura. Porcentaje de índice de golpe. Claro, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Perfecto. Vale. Acá a mi personaje le vamos a llamar Herplay. Ahí está. Humano. Entonces ya le doy mi nombre. Humano. Ah, ¿puedo cambiar hasta el color de la piel y todo esto? ¿Qué es? Ah, ¿puedo saber si es guerrero? Ah, mirá vos. Un paladín. Pícaro. ¿Qué es un pícaro? Uy, tienes dos cuchillos el pícaro. O sea, es un medeo que usa venenos, trampas, ralentizas. Mirá vos. ¿Y cuál me recomendás de acá? ¿Sacerdotes hay? Y depende qué es lo que te gustaría. ¿Ser tanque, ser sanador o ser daño? ¿Caster o daño cuerpo a cuerpo? Mirá, a mí siempre en los juegos así de este estilo siempre me gustaron ser el sanador, digamos. El que pelea de lejos y de paso ayuda a los compañeros sanándolos, ¿viste? Entonces podrías hacerte paladín, sacerdote o chamán. Chamán es muy lindo. Duida también, Duida Healer. No me deja, no me deja esto. Solamente me da seis, siete opciones. Tenés que elegir otra clase. Por ejemplo, los Drainator, si no puedes ser chamán, si sos diomo no puedes ser chamán. Claro, entiendo, entiendo. Entonces, a ver, me podría elegir. Un Druida. ¿Me decís que el Druida es bueno? ¿Podría ser un Elfo de la Noche Druida? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, dale. Me quedo con esto entonces. Elfo de la Noche Druida. Ahora que... Bueno, a ver el color de la piel. Le podría elegir. Mirá, eso está buenísimo. Bueno, a ver, vamos a hacer una selección así rápida. Mira, perfecto. Bien, ahí ya tengo a mi personaje. Listo. Y ahí arrancamos. Durante diez milenios, los inmortales elfos de la noche cultivaron una sociedad de druidas en las sombrías profundidades del bosque de Valle Fresno. No hace mucho tiempo, la desoladora invasión de la Legión Ardiente quebró la quietud de su longeva civilización. Dirigidos por el archidruida Malfurión Tempestira y por la sacerdotisa Tirán de Briserena, los poderosos elfos de la noche se levantaron contra la demoníaca invasión. Aunque resultaron victoriosos, los elfos de la noche tuvieron que renunciar a su preciada inmortalidad y ver cómo ardían sus bien amados bosques. Anhelando recuperar la inmortalidad, un grupo de presuntuosos druidas conspiró para plantar un árbol muy especial que uniría sus espíritus al mundo eterno. A pesar de las advertencias de Malfurión en cuanto a que la naturaleza nunca toleraría un acto de egoísmo tal, los druidas plantaron el gran árbol, Teldrasil, más allá de las costas tormentosas del norte de Kalimdor. En las crepusculares ramas del colosal árbol se asentó la maravillosa ciudad de Darnasus. No obstante, el gran árbol no recibió la bendición de la naturaleza y no tarjeta de lado en caer y corromperse a manos de la Legión Ardiente. Ahora la fauna y flora, e incluso el ramaje del gran árbol, están impregnados de una creciente oscuridad. Como elfo de la noche que permanece en el mundo, es tu deber defender la ciudad de Darnasus y a los hijos libres de la naturaleza contra la invasora corrupción de la Legión Ardiente. Ok, ahí ya terminó. Me dijo que vamos contra la Legión Ardiente. Los Ridas, como te cuenta la historia en Warcraft, son como defensorias contra la Legión Ardiente. Siempre, siempre. Acá, todo lo que tiene el signo de exclamación arriba es para tomar misiones de tu nivel que podamos hacer. En este server, como hay una suerte de promoción de leveleo, acá hay un NPC especial, donde estoy saltando, que tiene un signo de pregunta arriba, ponerle completar directamente, eligiendo una mascota, que te guste, no sé, por ejemplo, Piedra del Diablo. Entonces te da una mascotita, y un taba. Ok, ¿Piedra del Diablo me decís? Sí, sí, lo que quieras. Cólera de Panda y el otro, uh, el otro tiene pinta de copado. Perfecto, a ver, vamos a elegir esto. Claro, ¿no? Aquí tengo. Recuerda la Fuente del Sol. Ahora, apretás Shift más B larga, abrís tu inventario, ahí se abre el inventario por completo, hay un tabardo de alianza, te lo pones. Perfecto. Y para saber, si lo tenés puesto, apretás la C y ahí te aparece el... Todo lo que es tu persona. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora otra cosita. Como seguimos de promoción en el servidor, hacerle clic secundario otra vez, y vas a poder elegir unos ítems que se llaman reliquias, acá te regalan las reliquias para subir más rápido. Ok, ¿cuál me recomiendas? En tu caso, en la primera página hay un ítem que se llama así. Entonces, ¿ves? Si vos pasas el mouse por encima de la ropa, por ejemplo, en la pechera dice la experiencia obtenida por matar monstruos y completar misiones aumentan 10%. Todo eso va a hacer que subas más rápido. Claro, 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 perfecto. Sí, ¿y la mascota cómo hago para ponerla fuera? O la tengo y no la veo. Tienes que apretar la C. Sí. Hay una pestaña que dice mascotas. No, encuentro la pestaña. Acá, 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 acá. ¿Acá? Invocar. Ahí está, mi bichito. El bichito. Uy, tiene una pinta de maldito, tiene, bueno. Sí. Bueno, acá en la misión dice que tenemos que matar 4 jabalís y 4 sables de la noche. Entonces vamos buscando. ¿Lo puedo sacar al mapa? Al principio. Sí, sí, sácalo. Ok. Yo estoy acá, mirá. Me voy a poner un cuadrado arriba de la cabeza. Ok. Te sigo. ¿Apretá la B corta? Ajá. Ahí me dice. Y ahí te aparecen los bichos que podés matar, viste, que dice sable de la noche, joven, bueno. Acá hay un jabalí carlo. No sé qué poder tenés en el 1. Creo que se llama cólera. Necesito un objetivo. Ah, ok. No sé. Me dice que... A ver, me dice... No tengo un objetivo. Uh, toqué esa me parece. Así cólera se llama. Bueno. A ese le... Clic al bicho. O apretás el tab. El tab lo que hace es señalar al bicho que se encuentre bien cerquita. Y le pegas con el poder. En mi caso yo pego con la flecha nomás. Así que ahí pasamos a nivel. Uh, bien, eh. A ver. Acá hay otro. Va rápida. Ahí está. Venga, de vuelta. Quédate quieto. Porque mientras estás casteando no puedes mover tu persona. Ah, ah, ah. Ahí está. Ok. Mi vida por la borda. Ay, cómo me acuerdo eso. Quien tú quiere matar Jirobos. Sí. Sellado y cargado. Ahí hay un jabalí. ¿Cuántos te faltan? Uno. ¿Dónde está? Creo que con este... ¿Listo? Sí, ya está. Y después me dice... ¿Completa? Sí. Después me dice... Equilibrio de la naturaleza. Dos de cuatro. Sable de la noche joven. Acá están. Acá, acá hay doble. Justo, justo, justo. Listo. Perfecto. Vamos. Vamos a entregar la... La misión. La misión. Bueno, elige tu recompensa. Tú, como tu vida, usas cuero. Así que... Siempre previsa cuero. Bueno. Fíjate que... Apretando Alt-B. Escucho. Cuando llegas a nivel... Cuando vas llegando a nivel 10, 20, 30, 40, así... En este server te dan una recompensa. Ajá. Y vas viendo si tenés alguna. Por ejemplo, a mí me dieron una mochila... Sí. Chiquita, no mucho, de 10 casillas. Y me dieron una mascotita nueva para usar. La mascota igual no te da nada. Es un adorno. Acá no... Ah, no funcionan, digamos. No son funcionales. Claro, no es para verla, ¿ves? Hay un dragoncito volando ahí, a tu lado. Claro. Acá. Bueno. Bueno, vamos a... Vamos a ir a esa cueva que nos pide. Mira, hay una forma fácil de hacer, medio... Como pancha, me hacés click secundario a mí. Sí. Y me pones seguir. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces, vea. Ahora sí. Ah, claro. Mucho más fácil para mí. Ahí está. Ahí está la mania. Si no quieres caminar y dices, no es mal, me da... Pegues a esa, lo dejas siguiendo. Claro, está bueno, está bueno. Ah, ¿puedo atacar mientras te sigo? Sí, sí, podés. Pero vamos a entregar una misión acá. Lamentablemente, hasta el nivel 20 vamos a caminar nada más. Después ya vamos a poder correr un poco. Dale. Digo correr, vamos a usar las punturas. Bueno, entregas la misión. Y pides la que sigue. Es el secundario y te manda hablar a otro lado otra vez. ¿En qué te puedo ayudar? Y la que sigue, no la vamos a tomar. Vamos a ir a otro lado. Vamos. Ok. Al principio es como, como te digo, un poquito tedioso porque... Claro, es más que nada, claro, te va enseñando también, es tipo un tutorial. Sí, es entendible. Sí, sí, después ya, ahora dentro de... Cuando ya es nivel 80 se viene lo divertido. Dale, dale. Acá hay una misión, a ver. Bueno. Ok. Vamos a agarrar la misión. Yo los conozco. Que la diosa te bendiga. Yo los conozco, se los. Sí, sí. Es un honor. Ahí está. ¿Listo? Hay que pegarle... A unos emboscadores. Así que vamos a... Ok. Como Durida vas a pegar... Pero tenés un rango. Sos como una suerte de mago. Hecho Durida, podés pegar de lejos. Claro. No tengo un objetivo. Mira, vos señalalo. Le damos. Ya somos 16. Bueno. Como ya nos fuimos un poco lejos con el level. Sí. Vamos a tener que... Ahora vamos a cambiar de mapa. Bueno. En los servidores que son así... Este es por 15 de experiencia. Más o menos. En los servidores que son por uno. Recién estaríamos en level 5. Más o menos. 4. Por ahí. Ah, mirá. Bien. Claro. Es un montón. Todo. Es todo un reto. Bueno. Me mata. Me copa el ambiente. Donde hay criaturas dando vuelta por ahí. Como si fueran... En su hábitat. Está genial. Pues es nada más. Es lindo. Es lindo. Es muy ocupado. Este... Esta versión. El último jefe. Es Arthas. Pero convertido en Rey Glitch. Ah, mirá. Toda una ciudad. Ciudadela de Corona de Hielo. Apretate la N de vuelta. Vamos a subir otros talentos. La N de vuelta. Ya tengo 8 para usar. Claro. Completate esto de vuelta. Ponle los 5. Y allá abajo te va a decir aprender. Cuando vos le pones tus talentos. Ok. Entonces ponele aprender. Porque si no, no los va a aprender. Me deja hasta 5. Le pongo aprender ahí. Ahora sí. Le pones los 5. Porque dice rango 0-5. Con el juego no le pones nada. Cuando está full dices 5-5. Claro. Sí, sí, sí. Está verdad. Después le pones dos puntitos a este. Y para que te digo. Y eso. Ahora esto es un portal, mirá. Desaparecí. Métete en la chocita esa rosada. ¿Lo ve? Entrando. Estoy. Ahí. Olé. Ahora vamos a esperar un barco. Que nos va a llevar a un lugar. Que se llama a este costo oscura. Donde están muchos nahuas. Muchos. Muchos estos murlocs. Ok. Hay que esperarlo. Está bien. Está bien. Ahora lo esperamos. A hacer el rush de level. Y a nivel 80. Ahí haces más morras. Ahí farmeas profesión. Mata gente en pvp. Esa es la parte divertida. Que llega a matar. Hordas. Bien. Y ahora. Ahora esperamos a que el barquito arranque. Arranca solito. Olvidad. Ahí estoy. Ven. Vamos. Vamos. Vamos a. A agarrar otras misiones. La zona. Y vamos al rush. En un ratito. Me ha caído un cartel. Este es como muy FBI. Se busca. Ah, mirá. Se va a matar. Se busca Viscoso. Es de Viscoso encima. Vamos a agarrar esta. Agarramos esta de acá. Es de Shambhali. Está en rojo. Igual vamos a matar bichos así de camino. Vamos viendo. Bueno, acá hay unos bichos. Mira, para acá. Espera, y acá. Bueno. Vos fijate el rango. Vení, vení. Vení más atrás. Ahí está. Eso, eso. Pégale, pégale. Pégale de vuelta. Pega bueno el rango igual. Pégale, amigo. Un poco más duro. Este está más duro, sí. Sí. Es un objetivo, trípico. Acá sí nos van a matar. Si no, si no lo hacemos bien. Así que. Ah, claro. Tomás cuidado acá. Vos tenés un poder que se llama nutrir, ¿no? Por ahí. Una hojita verde. Sí, sí, sí. Bueno. Hacerme click a mí. Sí. Y apriétalo. Ah, mirá. Ahí está. Me levanto un poquito la rango. Mirá, ahí va en montura uno. Hola. Bueno, ya nos falta poco para 20. Así le ponemos las benditas monturas. Me muero. Uy, casi. Casi me creo en el otro lado. ¿Casi te mata? Sí, sí. Mátalo. Pégale, pégale. Cura, que no sea. Ahí está eso. Ahí está eso. Uy, zafamos. Genial. Y viene ahí justo. Me puse a escolumnearlo ahí. No, acá no estoy. Acá así. Necesito un objetivo. Lo que pasa es que estamos pegando con los skills. Porque nos fuimos a prender. Cúrame, cúrame un poquito. Este me llego otra vez. No, 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 no. A nada de matarlo. Sí, sí. ¿Dónde estás? Acá, vení, vamos. Acá somos unos espíritus fatuos. Qué ocupado. Vamos a buscar los cadáveres. Como a 20 no dan la montura, entonces creo que subamos a 20. Así ya nos movemos un poco más rápido. Uy, encima está re lejos el cadáver. ¿En el mapa me marca o no? Sí, sí te marca. Si mirás el minimapa, hay una flechita roja. Luego pasa el mouse por encima. Ah, sí, sí. A ver, sí, sí, tal cual, tal cual. Ahí lo sabes dónde está. Hay addons y cositas que con flechas te marca todo. Dónde está la misión, dónde está el bicho que tenés que matar. Ok, ok. Todo, ahí hay un montón de cositas. Sí. Vos fíjate que cuando me bajen un poquito la vida me curás. No, dale, dale. No curés de más que te quedás sin maná. Claro, ahí va. Igual no le pegas nada. Es un duro, eso bicho. Lo que pasa es que, como no aprendiste... No hemos aprendido los poderes de nivel 1. Claro. Entonces estamos así como debiluchos. Bien. Obvio. Bueno, ya nos falta un poquito. Ya vamos 48% despeguidos. Ok. Vamos a hacer una cosita. Apretás la C. Sí. Ahí vas a ver tu cabardo. Vas a hacerle clic secundario. Clic secundario. Nos vamos a Dalaran. Dalaran. Es la ciudad principal. Desde ahí está toda la gente. Ok, perfecto. Todo el mundo. Acá sí, textura, gente, ¿ves? Claro, sí, sí. Empieza a aparecer la gente. Está buenísimo. Uy, sacó. Sacó un bisón. Nosotros en el inventario tenemos una piedra de hogar. Entonces vamos a hacerle clic secundario de la tabernera. Y dice... Make this in my home. O sea, ¿qué querés hacer de este...? ¿Deseás que Dalaran sea tu nuevo hogar? Le damos esta. Bueno. Ahora... Vamos a... Al buzón. Porque hay correo también. No de email, pero bueno. Hay correos. Ahí te va a dar una... Te da como un panfleto, dice. Panfleto de entrenamiento de equitación. Esa es una misión. Apretá... Eh... Shift B. Otra vez. Y te va a decir. Panfleto de entrenamiento de equitación. Y te da una misión. ¿Pudiste? Ahí está. Sí, ahí la acepté. Listo. Bueno. Acá. Acá vamos a teletransportarnos a Darnassus por unos portales. Dalagan tiene todos los portales a las ciudades principales. Ah, ok. ¿Ves? Acá... Ven tormenta en la ciudad de los humanos. Esta es la de los enanos. Signomos. Esta es la nuestra. Así que acá. Nos vamos. Bueno. Va a cargar un ratito. Acá no hay mucha textura igual. Así que... Estoy. Vamos. Vamos. Si apretás la M, ahí te salta donde está la misión. Ah, sí, sí. Así que vamos hasta acá. De los lados. Ahí te tenemos. Hablamos con el signo de pregunta. Entregamos la misión. Quiero aprender a montar un corcel. Ese. Claro, ese. Y después, haces clic secundario de vuelta. Aprendí de jinete. Ahí te salta el logro. Arre. Ahora hablamos con esta muchachita. Hasta la siguiente ocasión. Con Lelanay. Y te da unas opciones. Te da unas riendas del sable. Para que aprendas. Ok. Comprate la que vos digas, a ver, esta se ve bastante vistosa. Cualquier cosa más adelante, cuando tengas oro o lo que sea, te compras algo. Ahí está. Ok. De la noche rayado, de hielo rayado, del hielo moteado. Ahí vamos con el del hielo rayado. Ahí está. Clic secundario. Después apretas shift B. Ahí está el icono de lo que te compraste. Le das clic secundario para aprenderlo. Listo. Después vas a C, mascotas, o shift B, con shift B también se abre. Ok. Y ahí te aparecen las mascotas. Y ahí tu querida montura. Ah, monturas. Ahí está, ahí está. Ahora sí, monta. A ver. Ahí está. Ahora sí. Uff. El tigrecito que tengo. Sí. El gatito. Entonces, ¿quedamos acá? Con otro. Quedamos acá, sí. Dale, buenísimo. A ver, para acá voy a hacer la despedida. No llores. Si pones barra, pones slash bailar. Acá para escribir, digamos. Qué gran. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias a vos, Leo, por haberme acompañado en esto. Igual vamos a seguir más adelante. Obviamente a la gente, si le gusta, que me lo dejen en los comentarios o que le den un like. Así sé si sigo subiendo la continuación de este juego, que la verdad es increíble y está muy bueno. No lo conocía. Voy a dejar todos los links en los comentarios. Así ustedes también se pueden unir a esto, que la verdad está increíble. Así que nada, muchas gracias, Leo. No, por favor. Un gusto. Así que bueno. A seguir. A seguir. Así que bueno, como siempre, nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.